Ya no puedo darte el corazón Iré donde quieran mis botas Y si quieres que te diga que hay que hacer Te diré que apuestes por mi derrota Quítate la ropa si está bien No dejes nada por hacer Si has venido a comprarme, lárgate Si vas a venir conmigo, agárrate Larguémonos, chica, hacia el mar No hay amanecer en esta ciudad Y no sé si nací para correr Pero quizás sí que nací para apostar Sé que ya nada va a ocurrir Pero ahora estoy contra las cuerdas Y no veo ni una forma de salir Pero voy a apostar fuerte mientras juega No hay amanecer en esta ciudad Larguémonos, chica, hacia el mar No hay amanecer en esta ciudad Y no sé si nací para correr Pero quizás sí que nací para apostar Ya no puedo darte el corazón Perdí mi apuesta por el rock and roll Esta es la deuda que tengo que pagar Y ya no tiene sentido abandonar Y ya no tiene sentido abandonar Oh, no, late el corazón No hay amanecer en esta ciudad Ah, no, late el corazón Perdí mi apuesta por el corazón No hay amanecer en esta ciudad Gracias.